¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Dortmund a la final de la Champions! De verdad, cómo me alegro, cómo me alegro de que el PSG haya perdido, de que el PSG se quede fuera, de que el antifútbol no triunfe, no habrá ningún club estado en la final de la Champions. Y ahora con esto, de verdad, es una oportunidad única, con todo el respeto, evidentemente, al Borussia Dortmund, que me parece que ha hecho una Champions sensacional, primero en la fase de grupos, en ese grupo de la muerte, donde nadie, absolutamente nadie, daba un duro por ellos, PSG, Milan y Newcastle, y si no me equivoco, ya no sé si quedaron primeros o segundos del grupo, creo que primeros, ¿verdad? Dejadmelo en los comentarios, porque de eso no me acuerdo exactamente. En octavos se enfrentaron al PSV, que ganaron, en cuartos al Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que era muy favorito, que la gente decía que les iban a meter un baño tremendo, pues sorpresa, el Dortmund pasa a las semifinales, se encuentra con el PSG, que aquí incluso el propio PSG daba por hecho de que ya estarían en la final de la Champions, incluso, bueno, una final de la Champions contra el Madrid, Mbappé, no sé qué, no sé cuánto, ¡pam! Toma, por eso digo, respeto al Dortmund, pero sí que es verdad que tienen menos jugadores diferenciales que podía tener el PSG, o sea, es verdad que Mbappé no ha hecho una buena eliminatoria, ni contra el Barça, ni contra el Dortmund, pero es el tipo de jugadores que te la pueden liar en cualquier momento. Dicho esto, primero nosotros tenemos que pasar mañana, mucho respeto al Bayern de Múnich, que es un equipazo, es uno de los grandes de Europa y, ojo, que podemos caer nosotros, toquemos madera, pero es una oportunidad única, encima mañana en el Bernabéu, tenemos que salir en tromba, tenemos que salir a comérnoslos, pero de verdad, chapó por el Dortmund, que encima ha sido capaz de que el PSG no le haya metido ni un solo gol en toda la eliminatoria. Sí que es cierto que el PSG, entre la ida y la vuelta, habrán tenido como 8-9 palos, entre palos y largueros. Hoy ha habido uno de Vitinha, que si llega a entrar, es el gol de la Champions, pero tremendo. En la ida, gol de Fulcruc, si no me equivoco, en la vuelta, gol en un córner de Mats Hummels, que me parece que es un fallo de Beraldo, que no mide bien y es que el alemán remata prácticamente a placer. Un Hummels que está viviendo una segunda juventud, que ha hecho una eliminatoria tremenda en defensa y pues nada, muchísimo, muchísimo mérito del Dortmund. Yo creo que todos los madridistas íbamos con ellos porque evidentemente con todo lo que ha pasado en el PSG, o sea, con el PSG, con el tema Mbappé, no les podemos ni ver. Yo, por lo menos, además de que el Dortmund a mí es un equipo que me cae bien, me parece un equipo que juega muy bien al fútbol, con las ideas muy claras, a pesar de no tener esas estrellas que pueden tener otros equipos. Y ahora veremos, veremos por qué con esta eliminación del PSG ha sido el último partido ya de Mbappé en casa, en Champions, y ya último partido también en Champions con el PSG. Dijeron que en el momento en el que no se pudiera enfrentar al Madrid porque estaba al riesgo de esa hipotética final de la Champions, habría noticias e incluso se podría hacer de forma oficial. Yo creo, estos son sensaciones, que el Madrid esta semana no va a hacer absolutamente nada. En primer lugar, porque mañana se juegan una vuelta de semifinales de Champions, así que de hoy a mañana no va a haber absolutamente nada. Otra cosa es que hable el PSG, otra cosa es que hable el jugador, cosa que el jugador creo que hoy tampoco es el momento para hablar. Y creo que el Madrid de cara al fin de semana o durante el fin de semana tampoco va a hacer nada al respecto porque hay una celebración de Liga. Entonces ese anuncio de Mbappé empañaría también bastante esa celebración. Otra cosa ya es de cara a la semana que viene, que el Madrid no tiene ningún partido importante y sí que es verdad que se dijo que el PSG o el jugador hablarían. No sé, dejadme en comentarios quién queríais que pasara a la final, cómo veis el partido de mañana y sobre todo cómo veis ese posible anuncio del fichaje de Kylian Mbappé ahora que ya no es posible una final entre París y Real Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo, realmente no, nos vemos mañana sufriendo todos con un directo épico que empezaremos súper pronto con previa y reacción del Madrid. Si morimos, morimos aquí todos juntos. Nos vemos mañana.